Chicos, acaban de pasar un accidente en la Panamericana rumbo a Palpa ¿Me llamó o no? No, el teléfono ¿Pero lo que tienes ahí? No, es que no tengo el número 105 es 105, me llamo en la infancia No hay nadie, todavía no llega ayuda Estamos por la antena Pasando la antena ¿Alguien? ¿Qué? ¿Ah? ¿Es posible? Tiene que llamar a su familiar, a su familiar. ¿Ah? ¿No aguanta dolor? Siéntese, pues siéntese. Dime. No aguanta, señor. Mira, todos se van y no es justo. Amigos, por favor, alguien que mande a los patrulleros aquí a la Panamericana. ¿Dónde estamos pasando la antena? Aún no llegan. No me da pena. No, 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 yo no tiene número para llamar a alguien. ¿No han comunicado? Aún no llega ayuda. Dile eso. Ahí está la policía. Dile que vaya a la casa de Lali y se le traiga al dueño, al sufrir el carro. Ahí hay... Ya, espérate. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿La policía? Para que le lleven... Para que le lleven. Gracias por ver el video.